Música El lunes 23 de mayo, el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, brindó una charla a toda la comunidad educativa, con el objetivo de describir y analizar la situación que vive la universidad en términos presupuestarios. Más de 500 personas participaron de esta reunión, que promovió un intercambio de preguntas que manifestaron preocupación y apoyo por el momento que atraviesa la institución. Se nos ocurrió hacer una especie de informe del rector sobre la situación presupuestaria y has visto que la convocatoria que hubo fue descomunal, ¿no? Se quedó gente afuera. Acá hay lugar para unos 180, 190 personas y había muchísima gente que recién me decían unas chicas que casi no pudieron escuchar nada porque estaban afuera. O sea, que concita el interés de toda la comunidad. Yo creo que hay una preocupación sobre todo producto, no tanto de hechos concretos, sino de un clima, de un clima que surge a partir de medios hegemónicos que dicen barbaridades sobre las universidades, de frases un poquito ingratas hacia las universidades del conurbano, de frases muy superficiales, excindiendo inclusión de calidad, con un manejo muy irrisorio de las cifras. El otro día veía unas que sacaban, me acuerdo que es noticiero, donde hablaba de, relacionaba la cantidad de egresados del 2016 con el presupuesto de este año. Bueno, extraordinario, porque estamos en mayo, no llegamos a diciembre, ¿no? Mucha falta de seriedad en esas discusiones. Y me parece que la educación en general y la universidad en particular merecen discusiones de fondo, no partidistas, no con consigna. Entonces, bueno, hoy tuvo por objeto hacer una aproximación lo más sencilla posible a cómo está compuesto nuestro presupuesto, cómo es el trámite legislativo al respecto y algunas cifras o, en realidad, algunas relaciones entre cantidad de estudiantes, cantidad de docentes y cantidad de no docentes, mostrando cuál era nuestro panorama en el conjunto del sistema universitario. El jueves 19 de mayo, en la Sala del Consejo Superior, se desarrolló el quinto encuentro del ciclo Repensar la Política, la Argentina que se viene. En esta oportunidad, el licenciado Eduardo Fidanza, director y socio de Poliarquía Consultores, brindó su exposición sobre los motivos de la alternancia electoral. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. En primer lugar, gracias por la invitación a la universidad para venir y dar una charla. La charla que yo voy a dar es sobre las razones de los resultados electorales de las elecciones presidenciales del año pasado. Voy a hacer una exposición donde voy a analizar con datos de opinión pública y que también con datos electorales objetivos. Resultados, voy a analizar razones y voy a discutir razones del triunfo en este caso de Cambiemos. Me pareció muy estimulante la invitación. Yo tengo aquí algunos amigos, pero digamos, no es una cuestión de amistad, sino es una cuestión, además, que me inviten de pluralismo y de apertura a distintas opiniones y distintas visiones. Yo estoy muy satisfecho de estar viviendo acá y espero poder hacer un aporte a las intenciones de la universidad de generar este tipo de encuentros. El reconocido pianista y defensor de los derechos humanos, Miguel Ángel Estrella, brindó un excepcional concierto a sala completa en el auditorio de nuestra universidad. Con la presencia del rector licenciado Ernesto Villanueva, esta actividad se desarrolló en el marco de la presentación de la Cátedra Abierta José Martí. Este evento fue organizado por la Red Nacional de Cátedras Martianas y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Conozco la historia de esta zona y la importancia que tenía esta ciudad. Lo que no sabía es que me iba a encontrar con semejante universidad y con un público tan fantástico, digamos, la concentración, la forma de escuchar, la forma de aplaudir, el entusiasmo que saben mostrar, qué sé yo. La verdad es que estoy feliz de haber venido. Venía con la idea de que esta universidad tuvo mucho que ver en las manifestaciones de la vez pasada en Buenos Aires, las manifestaciones universitarias que dieron un fruto y que fueron sumamente importantes, pese a que la prensa monopólica no les ha dado ninguna trascendencia, pero los que seguimos eso por otras vías y por la presencia también, bueno, sabíamos que esta universidad tuvo mucho que ver ahí. Entonces, bueno, eran una cantidad de factores que me hacían estar feliz de tocar acá y a medida que crecía el concierto, la comunicación era más honda, más profunda y me encantó el público, me encantó el público. En el marco de la Semana de la Energía, el lunes 23 de mayo, el licenciado Ernesto Villanueva, rector de nuestra universidad, inauguró el curso de formación, sustentabilidad y energía en Argentina. La organización estuvo a cargo del Instituto de Ingeniería y Agronomía, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Observatorio Argentino de Energía y la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio. Con este curso inauguramos la Semana de la Energía. La idea de este curso es tratar de acercar la situación energética, la problemática energética, los debates en torno a la energía que se dan a público no especializado, ya sean docentes de otras carreras de nuestra universidad, allegados, estudiantes de los primeros años o de otras carreras que necesiten o tengan curiosidad o interés por involucrarse en la problemática energética. Esta es la intención de este curso que empieza hoy con dos clases y sigue mañana con dos clases más. Vamos a abarcar temas de política global, matriz energética, etcétera, particularidades específicas de las fuentes de energía orientadas fundamentalmente al petróleo y aspectos ambientales. Este curso, como el nombre indica, trata sobre temas de energía y políticas públicas. La idea es vincular esas dos cuestiones, desde una mirada técnica, desde temas de generación de energía y también desde una mirada intelectual, académica y técnica de políticas públicas. La idea es cruzar esos dos vectores y generar espacios de debate y de formación para estudiantes de las carreras, para estudiantes de escuelas, para autoridades de escuelas, representantes de empresas y organizaciones de la comunidad. Bueno, me parece que es muy importante en estos días, es una coyuntura muy particular donde la energía tiene una importancia en los debates públicos y en la vida de toda la familia, producto de los cambios que hay con relación a los precios y a los costos que uno paga para hacer uso del servicio. Entonces me parece que eso da ese dato, más allá del dato, creo que da cuenta de la importancia que ocupa la energía en la vida cotidiana de las personas, de las familias, de las sociedades. Entonces, bueno, en virtud de esa importancia me parece que es importante saber cómo se genera energía, cómo es la matriz energética argentina, cómo son las políticas públicas que hacen al desarrollo, digamos, y al acceso de la energía en nuestro país. Dentro del ciclo de música en la UNAJ, el viernes 20 de mayo se desarrolló una peña folclórica en el hall del edificio Mosconi de nuestra universidad. El público pudo disfrutar del ballet Atahualpa, además de las propuestas musicales de Gisela Ojeda, Enrique Leguizamón y del grupo Será. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la unidad de vinculación cultural del Centro de Política y Territorio. Va a haber buffet, va a haber baile, la idea es que la gente venga y se divierta y que disfrute de la música folclórica. La verdad que muy contenta de poder estar acá, la primera vez que estamos aquí en la universidad, así que bueno, contenta de poder estar con toda la gente que está presente, bueno, compartir con ustedes esta noche, contenta de que nos hayan convocado y tenido en cuenta también para esto que es muy lindo y muy importante también para la comunidad. Yo vivo cerca, así que también es como cantar en casa, ¿no? Vamos a hacer un poco de todo, tenemos canciones para escuchar, tenemos el repertorio para bailar, hay mucha gente que quiere bailar y le gusta por lo que veo, también está el ballet de la UNAS, así que van a bailar lindo también. Y vamos a cerrar con canciones que están dentro del tercer disco, que es Proclama, justamente es una de las canciones que vamos a hacer, que es un huayno dedicado a los pueblos originarios, una chacarera que está dedicada a la Fuerza Aérea de Malvinas, bueno, ya más que integran el disco del tercer material que grabamos hace poquito. Vine hoy a aportar aquí el granito de arena a los chicos, a los amigos del ballet de UNAS, de aquí de la universidad, que tantas veces cuando nosotros organizamos eventos siempre están para colaborar y ayudar. Y hoy vine a aportar un poquito de mi trabajo musical, que es la rama folclórica, así que más que contento de poder compartir con todos ellos.